Ciudad Bolívar es la capital histórica de Venezuela y en este nuevo aniversario queremos homenajearla mostrándote todos sus lugares más emblemáticos. Soy Carolina Latorraca, locutora de Capital 99.9 FM y nos encontramos en el Parque Leonardo Ruiz Pineda. Bienvenidos todos, vamos a conocerlo. Parque Leonardo Ruiz Pineda. Este parque natural y recreacional abierto al público es uno de los parques metropolitanos de Ciudad Bolívar, el cual posee 16 hectáreas dentro de un territorio muy bien delimitado. Cuenta con diversas áreas deportivas para tenis, fútbol, baloncesto y demás, para el disfrute de toda la familia. Parque Leonardo Ruiz Pineda, uno de los lugares emblemáticos de Ciudad Bolívar. Capital, 10 años a tu lado.